También quisimos también que pueda coincidir, que sea una semana previa a que la Rioja ya esté de básquet. Bueno, ahí con la coordinación de Claudio Bufreo, un referente del básquetbol local, va a estar coordinando lo que es el campus con Rubén, va a estar Horacio Seguí, va a ser el día 22 y 23 también, para que todos los chicos puedan trabajar, conocer un poco de básquet. Esto se va a llevar a cabo en el Centro 5, como decía, el día 22 y 23. Y bueno, seguramente ya con Chuli ya va a salir la convocatoria para que los diferentes clubes puedan ser parte de esto. Y bueno, como decía, tener a todos los referentes del básquet y también al Colo, que ha sido uno de los emblemáticos de la selección argentina, en el que estén en el Rioja, va a ser un orgullo enorme, que lo puedan disfrutar el campus, los chicos y el partido, toda la sociedad.